Muy buenos días a todas, a todos, a medios de comunicación, a quienes nos ven a través de las redes sociales, a todos los presentes, sobre todo en este día tan importante, el Día Internacional de la Juventud. Venimos a hablar del tramo 5, del 5 Sur, un proyecto muy importante. Y hablando también de los jóvenes, de las jóvenes, hoy se ha convertido también el Tren Maya en una opción de futuro para ellas, nuestras y nuestros jóvenes. Les comparto algunos datos interesantes en este sentido. En nuestro estado, en Quintana Roo, se imparten dos diferentes carreras vinculadas al Tren Maya. Una de ellas, la presenté aquí en la mañanera, las dos, una de ellas es la profesional técnico bachiller en transporte ferroviario del CONALEP y también la de ingeniería ferroviaria del Instituto Tecnológico de Cancún. Las dos carreras con una gran aceptación y con un lleno total en las aulas. Además, a partir de marzo del 2023, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción inició la maestría en vías férreas, modalidad en línea. ¿Qué quiero decir? Que hoy en el Día Internacional de la Juventud, decirle a todas y todos los jóvenes que además de toda la opción que tienen de trabajo, también el Tren Maya ofrece un mejor futuro. Significa que cerca de los jóvenes ven de cerca el Tren Maya como un proyecto de bienestar para sus vidas. Y en el tramo cinco, el que estamos hablando el día de hoy, como ustedes saben, va de Cancún a Tulum, atravesando toda la Riviera Maya, esa área geográfica que en conjunto es el mayor centro turístico de toda Latinoamérica. Por este motivo, este tramo del Tren Maya está llamado a ser quizá uno de los de mayor actividad que genera una derrama económica de gran impacto a su alrededor. Y esta proyección es la que hace que gran parte de las inversiones y los proyectos productivos y sociales en Quintana Roo se vinculen justamente de manera directa o de manera indirecta a este gran proyecto, al Tren Maya. Esa es la razón por la que le llamamos el tren de la justicia social, el tren de la prosperidad compartida, porque más allá de su recorrido físico, hemos hablado de las candenarias, de los durmientes, de los rieles, pero más allá de su recorrido físico, en sí mismo es extraordinario. Este impacto positivo va más lejos, distribuye por toda la geografía estatal el beneficio económico y social de un gran proyecto. Y lo quiero recordar, el más grande en el mundo que se construye con esta naturaleza, la construcción del Tren Maya ha generado un sinfín de efectos benéficos que tienen que ver fundamentalmente con cosas que hemos mencionado aquí en este espacio, en otras oportunidades. Nuevos descubrimientos arqueológicos, los presentaba hace un momento nuestro amigo Diego, la recuperación de lugares históricos que estaban ahí, yo platicé de Teosuco, de Teosuco hace unos días, está ahí, pero hay que recordarlo y lo tiene que conocer el mundo y saber qué pasó en la guerra de castas, la renovación de comunidades que están sobre su paso y en sus alrededores y proyectos de economía social y cooperativa, de movilidad y, por supuesto, turísticos. Otro ejemplo, y lo hemos comentado en su oportunidad, es el puente vehicular Nichupté, que son de esas obras que llegaron de manera complementaria. Este puente de 8.8 kilómetros, ahí su legado, señor presidente. Un proyecto que inició hace muchos años como un proyecto de un paso, de un puente de paga y gracias al presidente lo retoma como un proyecto completamente libre de peaje y cada vez que pasen por ahí, las y los trabajadores de la construcción o por el boulevard Cuculcán ya desahogado porque tienen una vía alterna para poder ir y venir las personas que van y vienen de la zona hotelera. Lo recordarán como su legado, señor presidente, porque es acortar las brechas de desigualdad y para que la gente pueda llegar más rápido a su trabajo o regresar más rápido a su hogar. Eso es mejorar su calidad de vida. Así que harán menos tiempo gracias a este gran, gran, gran proyecto. Otro ejemplo de beneficio que a veces no son tan visibles, pero es la vinculación que tiene el tren con la maravillosa isla de Cozumel. Hemos hablado del Tren Maya y dos estaciones, pero también genera prosperidad a otros lugares. La isla de las Golondrinas, que evidentemente no es trae en el trayecto del tren, pero se asocia directamente con los beneficios de este gran proyecto. Todas las personas que lleguen a la estación aquí, en Palla del Carmen, tienen como una gran opción la recreación, la posibilidad de cruzar hacia la isla de las Golondrinas, de Cozumel y conocer un lugar único. Todas y todos saben que Cozumel es uno de los principales destinos turísticos de cruceros en el mundo. Así que más de dos millones y medio de pasajeros de cruceros han llegado en estos primeros meses. El año pasado llegaron entre cinco y seis millones, pero Cozumel es también un lugar con extraordinarias bellezas naturales, culturales, gastronómicas. Es más allá que un destino de cruceros. Hoy el Tren Maya, a través de la estación de Playa del Carmen, nos da la oportunidad que miles y miles de seres humanos puedan conocer lo que ahí se ofrece, puedan conocer este gran, gran, gran destino turístico que es Cozumel. Y como no tal margen, les digo y me complace comentarles que ha crecido el número de pasajeros también al Aeropuerto Internacional de Cozumel, aproximadamente un 16.7 por ciento. Y esos pasajeros que llegan a este aeropuerto también tendrán la oportunidad de hacer un cruce a Playa del Carmen y conocer toda la ruta y nuestra maravillosa cultura milenaria maya. Y también permítanme hacer un breve alto, ya que este mensaje está a estación, hablar de Playa del Carmen. Hoy quiero hacer público un reconocimiento y un agradecimiento, señor presidente, por la decisión de hacer posible la regularización de la colonia Luis Donaldo Colosio. Eso es parte también del gran legado que dejan, como otros proyectos, el Tren Maya. Esa ciudad que crece todos los días en el municipio de Solidaridad. Se trata de una colonia popular, quizá por eso nunca estuvo en la agenda de otros gobernantes, una colonia popular con rezagos, con una profunda desigualdad, pero sí estuvo en la agenda de un gran presidente, en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, una zona fundacional, una zona de nacimiento y crecimiento del municipio de Solidaridad, que durante décadas la gente vivió sin certeza jurídica sobre su patrimonio. Imagínense a las madres mordiéndose las uñas de los dedos porque no sabían qué iba a pasar con el lugar en donde viven sus hijas y sus hijos. Y para solventar esta situación se ha hecho un reconocimiento de derechos sobre los lotes para esas familias no son una persona o dos, son familias, son adultos mayores, son madres, son padres, son hijas, son hijos. Es un logro histórico social, una gestión que hicimos, que platicamos en su momento, pero como parte del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, se logra gracias a la voluntad política de un presidente que gobierna pensando primero en las demandas sociales de quienes menos tienen. Y eso es sumamente importante, pensando en los derechos olvidados o negados de las y los más necesitados. Y el tren hizo aún más visible la necesidad de resolver esta demanda, es decir, no sólo voltear a ver los grandes destinos turísticos, es voltear a ver los flagelos, los dolores, solventarlos y arreglarlos. Por eso, de verdad lo digo con la mano en el corazón, se resuelve una demanda histórica de dar certeza jurídica a miles y miles de familias de miles y miles de playenses. Le agradezco, señor presidente, infinitamente a nombre de casi cuatro mil familias que ahora tendrán certeza sobre su patrimonio, que es, como dije, un derecho que se le había negado por más de tres décadas. Pero recorramos el tren rápidamente, siguiendo la ruta que genera su paz avanzando unos kilómetros. No podemos olvidar el Parque El Jaguar en Tulum, un área de protección de flora y famna, que tiene la particularidad de ser un parque ecológico, recreativo, que promueve el turismo cultural y natural. El objetivo es conservar la naturaleza del lugar, a la vez que esas bellezas naturales se convierten en atracciones culturales, recreativas y turísticas de bajo impacto ambiental. Son más de 2 mil 900 hectáreas, que incluyen zonas de preservación con espacios para el disfrute de la gente, senderos inimaginables, zonas arqueológicas, torres de avistamiento, acceso a playas, por primera vez completamente gratuitas. Las playas no deben de ser exclusivas para quien puede pagar, deben de ser para todas y para todos. Esto tiene el Parque El Jaguar, experiencias únicas como cocinas de humo para degustar la riqueza cultural local. Y siguiendo por la ruta, no podemos dejar de mencionar el Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, que si bien es cierto, la estación está en el siguiente tramo, pero es una obra extraordinaria enclavada en medio de la selva quintanarroense, que ha mostrado números sorprendentes en apenas ocho meses de actividad. Entre diciembre del 2023 y julio de este año se han movilizado casi 670 mil pasajeros en 5 mil 200 operaciones aéreas. Pero lo realmente impactante es la progresión de ese crecimiento. Escuchen este dato. En marzo hubo algo más de 5 mil pasajeros internacionales. En abril ese número se multiplicó por 10 para llegar a 53 mil pasajeras y pasajeros. En julio ya fueron más de 88 mil. ¿Qué significa esto? En sólo cuatro meses el número de pasajeras y pasajeros internacionales se multiplicó 16 veces y la proyección es fabulosa. Este año podríamos llegar a un millón 400 mil pasajeros recibidos. Y esas pasajeras y pasajeros se subirán al Tren Maya, conocerán nuestra cultura, nuestra gastronomía, a nuestras artesanas que hacen esto, como María Angélica de Xpichil en Felipe Carrillo Puerto. En total, entre vuelos nacionales e internacionales, pasamos de 316 operaciones en diciembre pasado a 1040 en julio. Estamos conectados con tres destinos nacionales, dos internacionales y vienen dos más antes de fin de año, Minneapolis y Detroit y por supuesto en diciembre también Frankfurt para conectar a Europa. Toda esa gente se va a poder subir al Tren Maya. Por supuesto, son datos que he mostrado y son hitos trascendentes alrededor del proyecto del Tren Maya en este tramo. Por ejemplo, el impacto ha generado en áreas económicas alegras como la construcción, que ha crecido a gran ritmo. Dato relevante, porque en Quintana Roo fue el estado con el mayor aumento en su actividad industrial en el mes de abril, con un 8.7 por ciento de crecimiento, también ligado a la prosperidad compartida que trae el Tren Maya. Hacia el interior de Quintana Roo hay decenas y decenas de comunidades que se benefician, quizá no todos lo saben, pero en Tulum y en Solidaridad, que si bien es cierto, son conocidos internacionalmente por sus bellezas extraordinarias, naturales, por su infraestructura turística a nivel internacional, también hay muchas comunidades rurales, indígenas, a donde también llegan las vías de la transformación. Los están acercando a un mercado del que estaban muy, muy, de verdad, muy cerca geográficamente, pero infinitamente lejos de la realidad. Hay en esas comunidades la certeza de que el Tren Maya les cambiará su presente y su futuro, de que sus costumbres, su cultura, su gastronomía, su particular riqueza natural y geográfica puedan convertirse en una opción de vida por medio de cooperativas o pequeños negocios que brinden servicios a los visitantes, conservando su identidad, jamás perdiendo su identidad y ya no tener que pensar en un futuro que había sólo entre dos opciones radicales. Una, la más terrible, quedarse en el olvido y la marginación o convertirse en mano de obra hotelera o de los servicios turísticos, abandonando en el lugar en donde nacieron. Hacer realidad esas historias íntimas y personales es el verdadero objetivo de este gran proyecto transformador, el Tren Maya. Alcanzar el ideal de la prosperidad compartida, es decir, éxito sí, pero con prosperidad compartida. Éxito sí con los números que les he comentado, pero que llegue a la casa, a los hogares de las y los indígenas, que ellos sean los protagonistas y las protagonistas de esta historia, mejorar su calidad de vida, poniendo siempre por delante a los que menos tienen y por supuesto generando igualdad de oportunidades. Le agradezco infinitamente, señor presidente, su visión, la determinación, la voluntad política que tuvo y tiene para construir y poner en marcha el Tren Maya, el Tren de la Justicia Social, que será un antes y será un después en la historia de Quintana Roo, que está a punto de cumplir 50 años. Vaya regalo, señor presidente. Muchas gracias a todas y todos y sin duda alguna, cambia la imagen de Quintana Roo y de todo el sureste de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, vamos a aprobar… Pero falta un video de diez segundos. No, diez segundos. No te preocupes. Tenemos tiempo. Gracias. 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 Gracias, señor presidente, por este apoyo que se le está dando en la Colonia Colosio, aquí en Playa del Carmen. Gracias.